La influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse antes de que pueda llegar, incluso a tomar el control desde la presidencia de la República, señalaron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un foro organizado por El Universal, al que se invitó a los cinco magistrados pero solo asistieron la presidenta Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, refrendaron la independencia y autonomía del tribunal, al asegurar que no están subordinados a ninguna fuerza política. El periodista y columnista Salvador García Soto cuestionó sobre el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la posible influencia del crimen organizado en las próximas elecciones, a lo que el magistrado de la Mata reconoció que a nivel local hay historias de terror sobre las repercusiones del crimen organizado en tribunales y consejos electorales. Sin embargo, subrayó que no se habla de estos temas. Entiendo que no podemos partir del principio de que hay un, ¿cómo decirlo? Hay un nuevo, un actor que no es nuevo pero que sí está influyendo en las elecciones y que es el crimen organizado. Así de claro. No podemos quedarnos como estamos ahorita. Sí, sí hay un problema. Tenemos que mejorarlo. O nos vamos a conformar con tener en 10 o en 20 años a alguien del tamaño de un gran capo, ¿no? De presidente de la República, el capo mayor. Destacó que las autoridades electorales necesitan afrontar el problema del crimen organizado, empezando por reconocerlo y no tratándolo en secreto. En las elecciones de 2018, recordó, el consejo local determinó que no se podían instalar las casillas en el municipio de Nahuatzén, en Michoacán, por un tema de violencia provocado por talamontes ilegales, por lo que decidió mover las urnas fuera del municipio. Esto era una nulidad de aire, nulidad de aire. Sin embargo, se validó la elección. Hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de hacer una reforma electoral, pero hay otras que no. Por lo que expuso, se deben explorar otras alternativas para inhibir la presencia y presión del crimen organizado en las elecciones, como un sistema de voto anticipado por internet o correo, urnas electrónicas o lugares con mayor vigilancia o seguridad. Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto también aceptó que efectivamente la injerencia del crimen organizado es un problema y no se debe acotar solo a las autoridades electorales, porque tienen que intervenir otras autoridades para prevenir estos actos y, por supuesto, para garantizar que el INE y los OPLES puedan instalar casillas. No obstante, recordó que el INE no tiene a las fuerzas de seguridad, por tanto, el Estado tiene que brindar esta protección. Para que puedan llevar a cabo sus funciones. El INE tiene que instalar casillas y garantizar que se lleve a cabo el desarrollo de la elección, pero ¿quién tiene que garantizarle al INE que va a nacer en espacios de paz? Pues tenemos, para eso es el Estado de Derecho, tenemos instancias que son de los gobiernos que tienen que garantizar unas elecciones pacíficas, libres de presión. Sí, hay un problema, hay que hablar del problema y hay que señalar a las instituciones en lo que nos toca. A ver, tribunal, a ti te toca calificar la elección. Si esta elección no guarda las características de una elección democrática, pues la calificación va a ser negativa. La presidenta expuso que se debe conocer qué están haciendo las autoridades federales, estatales y municipales de cara a las próximas elecciones. ¿Cuál es el plan de contingencia para garantizar elecciones libres, auténticas y pacíficas? El magistrado Fuentes Barrera coincidió en que el crimen organizado está muy presente, aunque evitó pronunciarse por adelantado a lo que pueda suceder en el proceso electoral. Aún así, recordó que ya han ocurrido situaciones similares en las elecciones de Michoacán y Tamaulipas. Expuso que a pesar de que se registraron hechos de esa naturaleza, en algunas ocasiones no hubo denuncias, por lo que el tribunal trató de flexibilizar la manera de probar los hechos al bajar el estándar probatorio, viendo si había indicios a través de circunstancias y, en consecuencia, se determinó anular algunos distritos en Michoacán. Sobre la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus declaraciones en el proceso electoral en marcha, el magistrado Felipe Fuentes Barrera consideró que se deberá valorar en su momento si las mismas son un riesgo para la validez de los comicios. Explicó que las denuncias tramitadas mediante el procedimiento especial sancionador se han atendido y, en su caso, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha acreditado la responsabilidad del presidente de la República por ciertos actos. La presidenta del organismo insistió en que le otorguen un voto de confianza al tribunal y agregó que no lo maneja nadie y que no se debe pensar que hay un fantasma con una intención política en cada una de las resoluciones. Yo aquí les pido un voto de confianza. No les pido el beneficio de la duda porque sería asumir que podemos estar en duda. Yo les pido un voto de confianza. Ayúdenos a no ver al tribunal como manipulable, como títeres de nadie. Por favor, creo que tenemos una trayectoria y sentencias que responden a ello. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera expresó que pese a las diferencias internas, más no crisis, están fortalecidos de cara a este proceso electoral en el que prevén 18 mil impugnaciones. A pesar de esta crisis que se vivió hoy, fuimos muy abiertos, se vivió en público, a pesar de esta crisis internas que estamos muy fortalecidos al interior, con equipos de trabajo de experiencia, confiables, con sistemas de trabajo también muy hechos ya durante siete años y con los cuales le puedo decir vamos a responder al reto que se les presenta, sea cual sea el número de impugnaciones. Por su parte, Felipe de la Mata Pizaña indicó que están ante un tribunal progresista que ha impulsado derechos para poblaciones históricamente vulnerables, las cuales, dijo, han sido a golpe de sentencia. Tras el recorte de 267 millones de pesos al presupuesto del Tribunal Electoral para 2024, se tuvo que prescindir del fondo precautorio en caso de requerirse un recuento de votos en estas elecciones, señaló el magistrado Fuentes Barrera. Como integrante de la Comisión de Administración, precisó que sí se afectó dicho fondo precautorio, por lo que no hay recursos asignados para este fin. La presidenta está preocupada por esta situación y lo que nos ha instruido es que pudiera, primero, aterrizarse la experiencia que ya tiene el tribunal, elaborando una especie de guía para el recuento. Esta guía nos va a servir como una especie de protocolo de actuación de llegar a requerirse el recuento.